Buenos días, es un placer tenerles acá en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y del programa Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, queremos darle la bienvenida a la universidad. Nos alegra mucho poder hoy presentar a ustedes el resultado del trabajo de dos años, en el curso de nuestra experiencia hemos aprendido que realmente muy pocas cosas se logran si uno no trabaja en alianza desde los diferentes saberes y este proyecto ha sido resultado de una alianza productiva entre Profamilia, que es el prestador de servicios de salud sexual y reproductiva más grande del país, que tiene presencia nacional, Asdao en Colombia, que es una organización de personas y familias con discapacidad intelectual, que además lidera el esfuerzo de la Red de Familias por el Cambio, que tiene presencia en 18 ciudades del país y Fundamental Colombia, que es una organización de personas con discapacidad psicosocial, su director va un poco demorado pero llegará pronto. Quisiera hacer, todo el mundo recibió más o menos el programa, en primer lugar vamos a hacer una contextualización del tema específico de derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, luego presentaremos los resultados específicos, luego presentaremos la experiencia de hacer incidencia internacional a través del informe Sombra que se presentó ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW, ahí haremos un refrigerio después del punto 3, luego hablaremos con las personas, las personas que los jóvenes con discapacidad intelectual y psicosocial que participaron en el proceso de formación en educación sexual y reproductiva, compartirán la experiencia de haber hecho eso, luego hablaremos sobre las obligaciones de los prestadores de servicios de salud sexual y reproductiva y finalmente tendremos una presentación por parte de las organizaciones asociativas y una discusión con el público que irá ocurriendo a lo largo de la jornada. Quisiera, también agradezco a las personas que nos están acompañando en línea y tenemos un hash DSR Discapacidad, hashtag DSR Discapacidad entonces nos pueden hacer preguntas por Twitter y las responderemos acá Entonces, quisiera conocer un poco quién está en la audiencia, quisiera saber quiénes aquí se identifican como familias de personas con discapacidad Una buena parte ¿Quiénes se identifican como personas con discapacidad? Gracias ¿Quiénes se identifican como organizaciones que prestan servicios a personas con discapacidad? Una buena parte ¿Y qué tipo de organizaciones? Si pudiera saber ¿Pero qué tipo de organización? O sea, acompañamiento a familias, educativos, salud, deportivos, de protección ¿Hay personas funcionarias del gobierno? ¿De qué entidades? ¿Hospitales? ¿Fiscalía? Ministerio de Defensa Gracias, casi nunca nos acompañan del Ministerio de Defensa ¿Y de la Academia? ¿Personas o estudiantes o profesores, docentes? Bueno, me alegra mucho tener una audiencia tan variada y antes de iniciar quisiera agradecer específicamente a las personas que trabajaron arduamente en la producción de estos materiales y bueno, faltan otras organizaciones internacionales, faltó preguntar, que también están, que son ¿Quiénes? ¿El Centro? ¿Eurosocial? Muy bien, muy bienvenidas, muy bienvenidas, quisiera agradecer especialmente a Veldis Hernández, quien trabajó como coordinadora del proyecto durante los dos años y que tuvo mucha paciencia con el trabajo de coordinación de varias organizaciones. Quisiera agradecer también a Juan Sebastián Jaime, que lideró los esfuerzos de generación de estos productos a Mónica Cortés, a Brenda Hernández de Asdaon, a Salam Gómez de Fundamental y también Claudia Gómez de Profamilia Rocío Murat, coordinadora de la Unidad de Investigaciones de Profamilia Paola Quiñones, también abogada de Profamilia Darly Peña, psicóloga y coordinadora del proceso de formación en educación sexual y reproductiva junto con Ronald Jiménez María José Montoya de País Sebastián Rodríguez, que también está acá, que estuvo en los inicios del proyecto y estudiantes de País que también trabajaron en la investigación y redacción de los documentos y obviamente principalmente a las personas con discapacidad que participaron en el curso de este tiempo tanto en los grupos focales como en los procesos de formación, como en la preparación del informe Sombra Antecedado entonces esto ha sido un esfuerzo de mucha gente, que no acabemos todos en la mesa pero quiero dejar claro que hubo muchos esfuerzos colectivos para lograr desarrollar este proyecto Bien Creo que nosotros también tenemos muchas ayudas de todo tipo de trabajo en este país por representar nuestros derechos y por ayudarnos a mostrarle a las ayudas de más personas dentro del marco de normalidad que cada uno maneja Muchas gracias por la intervención Creo que una de las cosas que es importante resaltar del trabajo en derechos humanos de personas con discapacidad es que a diferencia de otros movimientos todavía estamos en una fase de humanizar o sea todavía hay que demostrar que las personas con discapacidad son personas y eso es una etapa que otros movimientos ya han superado hace un rato Bien, quisiera primero para quienes no conocen el trabajo de país presentar quiénes somos somos una clínica de derechos humanos fundada en el año 2007 por la profesora Natalia Ángel que tenemos como objetivo trabajar con grupos históricamente marginados que han sido discriminados por razón de su discapacidad su orientación sexual, su vejez y su identidad de género Perdón por echarnos así El tipo de acciones que hacemos nosotros es prestamos asesoría directa de representación llevamos casos de personas hacemos litigio estratégico, intervenciones ante organismos nacionales e internacionales como la Corte Constitucional, organismos de Naciones Unidas prestamos apoyo en el diseño e implementación de políticas públicas y realizamos múltiples presentaciones comunitarias y pedagogía en derechos con organizaciones de familias, con entidades del gobierno, con organizaciones de personas con discapacidad Entonces tenemos un grupo, un equipo de estudiantes que trabajan constantemente en el desarrollo de nuestros objetivos Algunos de los proyectos en los que hemos trabajado involucran mirar cómo el Estado responde a casos de violencia sexual contra personas con discapacidad Este proyecto que lo que miró fue cómo el régimen de capacidad jurídica impacta el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad hemos hecho capacitaciones a consultores jurídicos en otras ciudades estamos trabajando en el tema de víctimas del conflicto armado con discapacidad específicamente en seguimiento a los autos que ha expedido la Corte en el tema de víctimas con discapacidad y capacidad jurídica tenemos un proyecto de asesoría a personas con discapacidad privadas de la libertad y personas mayores de 65 años y hacemos diferentes acciones de incidencia internacional tal vez algunas personas han visto que hicimos una audiencia sobre derechos sexuales y reproductivos ante la Comisión Interamericana estamos en el proceso de desarrollar un informe sombra ante el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad y también uno de nuestros trabajos es impulsar para que la Universidad de Los Ángeles sea también un campus más inclusivo que a veces parece el proyecto más difícil pero es también bien, quisiera iniciar con una pequeña reflexión si pueden hablar con alguien que tengan cercano ¿qué imágenes hay en nuestra sociedad sobre la experiencia de tener hijos o hijas? entonces si pueden hablar 30 segundos con alguien que tengan cerquita acerca de qué nos dice la sociedad sobre tener hijos o hijas ¿pueden compartir algunas de esas imágenes? ¿qué imágenes hay sobre tener hijos o hijas en la sociedad? sí que es una belleza, son hermosos que bueno que fuera listo, vamos a pasar el micrófono para que en la transmisión puedan escuchar lo que el público acá está diciendo por favor, utilizarlo para que no se escuche entonces, Majo, si me puedes ayudar bueno, indudablemente esa es una bendición enorme maravillosa pero la responsabilidad creo que es desde el momento mismo que uno sabe que va a tener un hijo hasta que se muere yo personalmente lo considero así es maravilloso saber que las hijas mujeres en mi caso como que se defendieron más rápido como que como abuela como mamá digo, son capaces el hijo hombre o es la protección de la mujer con el hombre eso también está escrito entonces, uno siempre es pensando en la estabilidad en la tranquilidad de los hijos hombres pero ambos hombres o mujeres son una maravilla y bendito sea Dios entonces, recibimos mensajes diferentes si son hijos hombres o si son hijos mujeres en muchos casos que es una gran bendición que es una maravilla que también es una responsabilidad muy grande ¿qué otras cosas? ¿alguien más quiere? un momento el micrófono gracias buenos días bueno, comentábamos nosotras que esa es la parte la nube rosa ¿no? la imagen romántica que todo el mundo habla el lenguaje políticamente correcto pero luego a la hora de la verdad se habla mucho del hijo como carga ¿no? o sea y de las familias que tienen más de dos hijos como irresponsables de alguna forma entonces eso se une mucho y se refuerza en el tema de discapacidad por ejemplo porque entonces la gente ¡ay pobre familia! ¡qué carga! si un hijo es caro ¿qué tal este tema? y además pues no va a cumplir lo que hablaba Fanny esa función de pronto protectora desde el imaginario social entonces yo creo que hay como en casi todo lo nuestro una ambivalencia una parte rosada y nimbea y una parte donde se valoran otra serie de cosas que tienen un peso en la cotidianidad y en la exclusión entonces también parte del mensaje social es que hay gente que sí sabe cómo tener hijos y otra gente que no sabe cómo tener hijos entonces en general la gente pobre la gente indígena que tenga muchos hijos está siendo irresponsable no saben cómo ejercer eso y también esos mensajes un poco también lo que quiero decir es que se traducen en las políticas y en las prácticas que se van reproduciendo a lo largo del tiempo entonces así es como empezamos a validar prácticas y políticas por ejemplo de esterilización de mujeres indígenas de personas con VIH de trabajadoras sexuales de personas con discapacidad entonces hay cierto ideal de quien es madre y yo hice un ejercicio de buscar en Google la palabra maternidad y entonces aparecen todas imágenes como esa imagen rosa primero todo el mundo blanco y segundo todo el mundo en su mejor pose maquillados con una cara lindísima el papá más churro pues o sea maquillado en la cama así como esos son los mensajes sobre la experiencia de tener hijos o hijas y ahora quisiera hacerles la siguiente pregunta ¿qué imágenes hay en nuestra sociedad sobre la idea de que las personas con discapacidad tengan hijos o hijas? entonces por favor vuelvan a los adultos gracias 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 no me ha puesto a la audiencia no ha puesto a la audiencia Muy bien, me gustaría escuchar algunas de las opiniones, tal vez de personas que aún no hayan hablado. Buenos días, retomando un poquito la pregunta anterior y uniéndola con esta, cuando nació Laurita, nos decían, ay tan linda, tan bella la niña, pero y cuando sea grande, ¿qué? ¿Quién? Entonces ya es grande, ya tiene 16 años y apenas hicieron la segunda pregunta, Laura contestó, se asustó, ya es una decisión que ella está en capacidad de tomarla. Gracias. Entonces, siempre hay una interrogante, como, y esa gente cuando sea grande, ¿qué pasa? No es como, el mismo mensaje no se recibe. Yo digo que, oh, buenas tardes para todos. Oh, buenos días, perdón, fue sin querer, queriendo. Bueno, yo creo que, al igual que la pregunta anterior, también se entrelaza un poco y es de acuerdo al tipo de crianza que nos hayan brindado nuestros padres, sea o no sea persona en condición de discapacidad. Y de acuerdo al imaginario que nos brinde la sociedad, porque se tiene muy arraigada el imaginario de esta persona no va a poder sostenerse solo. Si no es capaz de sostenerse solo, ¿cómo va a ser para sostener a alguien más? Y pues, creo que es completamente incorrecto, porque hay madres en condición de discapacidad exactamente con síndrome de Down, que han sido perfectamente capaces de sostener a sus hijos y exactamente sin ningún problema. Y es, 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 es mucho más, no sé, dependiendo de, o pues, viviendo la discapacidad, se es mucho más feliz. Entonces, hay también como una idea de que todas las personas con discapacidad son dependientes de otra y que, en el caso de tener hijos, generarían mayor carga para quienes, de quienes dependen, ¿sí? Sí. Hay como, de quienes ejercen cuidado, quienes hacen asistencia. ¿Algún otro imaginario? Yo creo que hay uno que es fundamental y creería que es una de las raíces del problema y es que a las personas con discapacidad se las considera asexuadas y se les infantiliza. Entonces, en esa medida se les niegan sus derechos y creen que una persona con discapacidad por su discapacidad no puede ser nada distinto a una persona con discapacidad. Entonces, se sorprenden o se angustian o se preocupan cuando una persona toma la decisión de tal cosa, de estudiar, de trabajar, de hacer deporte, de tener hijos, de vivir su sexualidad. Y eso es no solamente en el núcleo familiar, sino también en cuestión de política pública, porque se les invisibiliza, por ejemplo, en las políticas de salud sexual y reproductiva. Claro, porque no se considera que las personas con discapacidad puedan tener relaciones sexuales. Entonces, el placer es tal vez una idea completamente ajena a la idea de discapacidad. Como es una carga, entonces eso tampoco implica disfrute. Y está muy, muy, muy inmerso el imaginario de que son o asexuadas o hipersexuadas. Pero que eso se deriva exclusivamente del diagnóstico. Hace un par de días estuve en Cali haciendo una capacitación con personeros de familia y contaban la historia de una niña con discapacidad intelectual que ella decía que quería tener relaciones sexuales y a la mamá le decía todo el tiempo. Y entonces el imaginario es como que el diagnóstico es lo que genera eso. El hecho de que tenga síndrome de Down hace que su comportamiento sexual sea de cierta manera. Y todas estas visiones de la discapacidad, sobre todo las personas con discapacidad intelectual como niños o niñas eternos, que también vemos casos de familias que llegan al país a pedirnos asesoría y yo tengo una niña de 40 años. O personas que me dicen, hola, yo soy una niña y tiene 50. Como esta visión del niño eterno que nunca acaba, pues implica que tampoco tiene relaciones sexuales porque los niños no tienen pareja, los niños no tienen una vida independiente en el ejercicio de su sexualidad. Entonces, estos imaginarios están completamente ligados a la conceptualización de discapacidad que tengamos. Y esa conceptualización de discapacidad es la base para las políticas y la manera en que se reconocen los derechos. Entonces, hablamos de tres modelos frente a la discapacidad. En primer lugar, un modelo asistencialista o de presidencia, que entiende la discapacidad como una carga social. Entonces, este es el imaginario de que la discapacidad es un castigo divino. Como las mamás que tienen hijos con discapacidad, uy no, terrible, ¿cómo le pasó eso? Nadie desearía tener discapacidad, es lo peor que le puede ocurrir a alguien. Vemos a una mujer embarazada y es, ojalá le nazca sanito y si no, ¿no? Entonces, es como esta visión de que la discapacidad es una carga, es un castigo. De hecho, Julia puede contar historias de cómo los médicos contaron, Mónica también, de cómo los médicos les cuentan a las mujeres que van a tener un hijo o hija con discapacidad, se los cuentan como que va a ser la peor tragedia. ¿Sí? Entonces, bajo este modelo, es que se crea el lenguaje que está todavía en nuestra legislación, que habla de minusválido, inválido, que significa menos válido, significa no válido, discapacitado también. Y el resultado en las políticas públicas y en el derecho es, como son una carga para la sociedad, la respuesta jurídica debe ser quitarle la personalidad. Entonces, se generan instituciones como la interdicción, en la que a una persona se le quita la capacidad de ejercicio. Y también como la institucionalización, como son una carga social realmente la respuesta y el dinero de las políticas públicas debe ir a tenerlos en algún lado. ¿Sí? Si yo pregunto al auditorio cuántos de ustedes han tenido compañeros, sobre todo las personas sin discapacidad, cuántos de ustedes han tenido compañeros de colegio, mejores amigos, novios, parejas, novias, jefes con discapacidad, muy probablemente es muy poco. O cuántas personas vemos en la calle, interactuando en la vida cotidiana, personas con discapacidad. Y no es porque no existan, es porque ha habido un esquema social de aislamiento sistemático. ¿Sí? Hablamos de un segundo modelo frente a la discapacidad, que se desarrolla con la evolución de la ciencia, y lo llamamos el modelo médico rehabilitador. Es un modelo que entiende la discapacidad como equivalente al diagnóstico. Entonces, la discapacidad tiene una causa orgánica y lo que hay que hacer es arreglarla. Es una enfermedad, hay que curarla. Entonces, todos los esfuerzos se van a normalizar a las personas. ¿Sí? Obviamente la habilitación y la rehabilitación son procesos muy importantes para lograr la inclusión social y el desarrollo de habilidades, pero cuando la intención es esa, que la persona sea incluida socialmente. No arreglarla, o no que se parezca menos a una persona con discapacidad. ¿Sí? Y bajo ese modelo, ¿qué ocurre con las políticas públicas? Quienes tienen la voz autorizada sobre las personas con discapacidad son médicos y psiquiatras. Este modelo es prevalente en la legislación colombiana. ¿Cómo se certifica la discapacidad en Colombia? Con un certificado médico. ¿Quién tiene en cabeza suya la política pública de discapacidad? Ministerio de Salud. ¿Quiénes son referentes de discapacidad en los municipios? La Secretaría de Salud. Entonces, al entender la discapacidad como un tema únicamente de salud, la vida de la persona se vuelve un problema de salud para la sociedad. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando de educación, no estamos hablando de trabajo, no estamos hablando de sexualidad, estamos hablando solo de cómo arreglar a la persona. ¿Sí? Y ese modelo, entonces, si miramos cómo funciona el proceso de interdicción, por ejemplo, que voy a mencionarlo más adelante en más detalle, en general cómo funciona es que los jueces de familia solicitan un dictamen de un psiquiatra forense de medicina legal y solo con base en ese dictamen emiten la sentencia de interdicción. En general, nunca hablan directamente con la persona que va a ser declarada interdicta. ¿Sí? Entonces, no es que el sistema de salud no sea importante. Médicos y psiquiatras pueden cumplir un rol muy importante para que uno pueda continuar con su proyecto de vida. Lo que no puede ocurrir es que reemplacen la voz de la persona con discapacidad. ¿Sí? Y finalmente, hablamos de un modelo social y un modelo de derechos humanos que está incluido en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el que la discapacidad se entiende no como algo que está en la persona, sino como una interacción entre las características funcionales de una persona y las barreras en el entorno. Entonces, en este sentido, la discapacidad no está en la persona, sino en la interacción con barreras en la sociedad. Barreras de todo tipo, actitudinales, arquitectónicas, comunicacionales. ¿Sí? Dime, Gabriel. ¿Puedes pasarle? Gracias. Muchas gracias. Antes de comenzar, quiero presentarme. Soy Luis Gabriel Villarreal Peralta. Tengo 25 años y soy uno de los chicos que hizo parte del programa de formación de educación sexual y de multiplicadores en el Profamilia, al igual que Sonia. Y quiero importarles que la discapacidad no solo puede darse en personas que supuestamente la tienen. La discapacidad puede también tenerse en personas que no la tengan. Por ejemplo, un señor que no aguante a la esposa, o alguien que no sea capaz de soportar, o la típica adolescente que no aprenda nada, o el chico que no tiene ni idea de lo que tengo que hacer y cómo confrontar a los demás, o cómo corregir las cosas. Creo que eso es como una barrera de… enfrentamos barreras y ciertas discapacidades que se nos presentan, que son las mismas barreras. Gracias, Gabriel. Entonces, ahí podríamos hablar de barreras actitudinales. Aquí hay otra intervención. Una discapacidad que me parece central y es la discapacidad psicosocial, que es la menos visible, la más blanda y la que más permea a todos, familia, chicos y política y sociedad. Y a esa es la que menos se le escucha. Por eso hay poca respuesta, como tú luego planteabas. Yo los invito a que miremos con nuevos ojos la parte psicosocial, que yo creo que tiene un foco en la decisión y en la elección, tanto política como familiar y como de los chicos. Entonces, por eso recojo mucho lo que dice este… En el caso de personas con discapacidad psicosocial, lo que vemos con mucha frecuencia en temas de sexualidad, y Jorge y Salán pueden también intervenir, es un estigma muy fuerte frente a las personas que tengan un diagnóstico psiquiátrico o que estén tomando medicamentos o que se identifiquen como personas con discapacidad psicosocial. Hay un estigma súper fuerte que muchas veces ocasiona que la respuesta, digamos, desde el sistema de salud esté totalmente ligada al estigma y mucho más en relación con el ejercicio pleno de la sexualidad de las personas. Bien. Algunos estereotipos que ya ustedes han mencionado, es que se entiende que la sexualidad de las personas con discapacidad es inexistente o diferente o especial, infantilización eterna, hipersexualidad, y en el mundo de derechos de personas con discapacidad nunca se habla de diversidad sexual. Entonces, personas con discapacidad no heterosexuales es algo como que ni siquiera se concibe, como que pueden existir. Y sin embargo, claro que existen personas con diferentes orientaciones porque la discapacidad es solo parte de la diversidad humana. De hecho, conocimos casos de personas que están en centros de protección del ICF que fueron castigadas por manifestar como mujeres, que manifestaron que les gustaban otras mujeres y fueron castigadas por hacerlo. Mujeres con discapacidad intelectual. Se cuestiona constantemente la habilidad de ejercer la maternidad o la paternidad. Y entonces, la pregunta, digamos, bajo el modelo social, lo que nos interesa no es cuál es el diagnóstico, sino cuáles son los apoyos que requiere una persona para ejercer sus derechos, incluyendo el derecho a ejercer la maternidad o la paternidad. Ello tiene consecuencias legales también. Bien, como por ejemplo, conocimos casos de, de hecho, eso fue en caso de discapacidad sensorial auditiva. Unos padres sordos que tenían una niña, fueron a un centro de salud, les dijeron que tenían que darle un tratamiento, pero se lo dijeron sin intérpretes. En muchos casos, las personas sordas en Colombia tienen un nivel muy bajo de lecto de escritura porque han sido educadas sobre todo en señas. No hubo intérprete, les dijeron que tenían que operar a la niña, les pusieron una cita, ellos nunca entendieron, y luego fueron acusados de negligencia y su hijo fue puesto en medida de protección por el ICF institucionalizada. Entonces, lo que vemos con mucha frecuencia es mucha mayor intervención del sistema de protección cuando se trata de padres y madres con discapacidad y cuando se trata de hijos e hijas con discapacidad. Entonces, eso, digamos, no tenemos, en Colombia no hay cifras de este patrón, pero es algo que en la experiencia de los casos que llevamos nosotros lo vemos cada vez con más frecuencia. Está también el problema de que no hay un plan de educación sexual y reproductiva, claro. La gente no recibe información, ajustar. Entonces, como decías, las políticas de salud sexual y reproductiva que incluyen campañas de educación masiva para la población en general no son accesibles, no están ajustadas, no están pensadas. Lo otro que debemos pensar es que en Colombia todavía tenemos un esquema de educación segregada. Entonces, la obligación de dar educación sexual y reproductiva está en cabeza de las instituciones formales de educación. A ellas se les puede hacer exigible que den información basada en la evidencia para educar a las personas sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Pero muchas personas con discapacidad, tanto intelectual como psicosocial, están en instituciones que no son consideradas instituciones de educación formal y, por tanto, esa obligación no les es oponible. Entonces, muchas personas no reciben información y no reciben educación sexual y reproductiva, lo cual aumenta claramente los riesgos a violencia sexual porque no reconozco los riesgos en términos de salud sexual, transmisión de ITS, cuidado personal, etcétera, etcétera. Adelante. Buenos días. Bueno, mi pregunta es, tenemos un poco claro, digamos, frente al tipo de discapacidad visual, auditiva, porque las capacidades intelectuales están conservadas. Digamos, en materia de las políticas de discapacidad, ¿qué se ha adelantado frente a las personas con discapacidad cognitiva o mental en estados un poco más severos? Frente a la paternidad, ¿no? Pues, ¿qué se ha adelantado? No mucho, pero lo que puedo decir es que la convención también lo que cuestiona es la gradación de la discapacidad. Entonces, no podemos dividir los derechos de las personas entre quienes consideramos severas o leves o moderadas o profundas porque esa clasificación es médica y es, viene de un modelo médico. Lo que la convención dice es, no existe ninguna diferenciación, lo que varía es la intensidad de los apoyos que tiene una persona. Entonces, la persona tiene derechos plenos, pero la intensidad de los apoyos varía. Y, digamos, casos específicos dependen completamente del contexto, ¿sí? No existen, en este momento en Colombia, por ejemplo, para adoptar se requiere de idoneidad física y mental, que eso generalmente significa que las personas con discapacidad, incluso física, se les cuestiona su habilidad de ejercer la paternidad y maternidad. Y tampoco hay como un avance claro hacia el ejercicio de la maternidad y paternidad. Por eso este proyecto lo que buscaba era iniciar la conversación, porque realmente el tema de sexualidad y discapacidad tiene muchos tabús, muchos mitos, las familias tienen mucho miedo, no saben dónde buscar ayuda. Por eso fue que la alianza con Profamilia fue tan importante, porque Profamilia es un lugar al que todo el mundo va muy rápidamente, como si alguien necesita algo en salud sexual y reproductiva, van a Profamilia y Profamilia tiene presencia en todos los departamentos del país, ¿sí? Entonces, la idea con este proyecto es empezar a romper como esa invisibilización. Lo otro que hemos identificado es en casos de violencia sexual contra personas con discapacidad, el acceso a la justicia es muy precario. En estudios en otros países en donde sí existen datos sobre violencia y victimización de mujeres con discapacidad intelectual, el 95% de los agresores son personas que pertenecen al círculo de cuidado inmediato. Entonces, como se genera una relación de dependencia, casi nunca llegan a la justicia estos casos, ¿sí? Quedan completamente impunes y en el caso de personas que han sido esterilizadas, como no hay consecuencias visibles, pues la esterilización también se considera un factor de riesgo para la violencia sexual. En la investigación que mencioné sobre violencia sexual, una de las cosas que identificamos es que una persona con discapacidad intelectual y psicosocial que llegue sola a la fiscalía a presentar una denuncia, le piden que tenga acompañante, ¿sí? También no puede prestar testimonio directamente y hay ciertos patrones que sería bueno poder discutir con la persona que está aquí de la fiscalía. Y lo otro es que hay muy poca información sobre victimización y abuso. Más adelante les presento algunas de las cifras que nos dieron entidades públicas, pero lo que es claro es que no hay comparabilidad de cifras en Colombia. Entonces, el ICBF define discapacidad, entonces nos manda respuesta de derecha de petición en retraso mental, parálisis cerebral, X. Medicina legal hace otra clasificación. Ministerio de Salud hace otra clasificación, ¿sí? Entonces, aunque hay esfuerzos ahorita iniciales de empezar a hacer comparabilidad de cifras, realmente es muy difícil saber cuántas víctimas de violencia sexual con discapacidad hay en Colombia. Es muy difícil hallarlo a través de las cifras sociales. Quería presentarles un corto video. Es un video argentino. ¿Cómo le pregunté si tenía novia? Pues yo todas las noches soñando. Mi mamá es mi mamá, tiene 28 años, soy grande. Cuando estaba en la escuela me conoció y hace 5 años, mi novio, y hace 7 años en pareja. Y me encanta casarme, tiene buena atención y se piensa tiempo a tiempo. No, 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 no. ¿De poquito a poquito? De poquito a poquito. Algo, sí, mi cumpleaños y me comprometo con él. ¿Este año? Este año. Me compro 29 años. ¿Te vas a comprometer? Sí. Y Marco lo cumplí 32 años. No sé, no sé, no sé, mamá. Con una de las bienes de menstruación, está preparada. Pero todavía no. ¿Quién te explicó todo eso para que vos... Mi mamá, te va a mi mamá. No me da vergüenza, yo lo abro enseguidamente. Te mamá, te abro con mi mamá. ¿Todo hablas con mi mamá? Todo abro con mi mamá y andro panas porque a mi papá le gusta mucho. Y bueno, Dios. ¿Cuando querés algún consejo o algo? Ay, a full con todo, me da mi mamá. A full con todo. Y bueno, voy a seguir con ella y hasta la muerte no se pade. Y mi mamá sí me deja casarme, pero es muy, muy triste, es muy, muy peor de la mamá, ¿viste? Y no está muy criado para acá. Yo sí estoy preparada, pero no creo que está lista, ¿viste? Y vos por qué sentiste estás preparada, ¿cómo sos vos? Así, muy independiente, contame eso. Sí, muy independiente de las cosas, muy... Me dice la curatera, mi mamá no puedo casar, me puse a voto, mi mamá y... Mi mamá me gustaría ir a ser mamá. ¿Cuántos días te gustaría tomar? Una. Una es la verdad, ¿cuál es suficiente? A mí una, yo he notado. Ahí le llamo a mi, a mi. Ahí está acá. ¿Una nena o un neve? Una nena. ¿Qué es lo que te gusta, ¿sabes? Una chica. Voy a poner, chas, mi, mi, mi. Nada. ¿Qué derechos sexuales o reproductivos ha ejercido Cecilia, según lo que cuenta en el video? Derecho a la educación. ¿Derecho a la educación? ¿Y cómo se ve eso? Porque... Buenos días para todas y todos. Bueno, el derecho a la educación, sí, por la mamá, pues ella lo dice, le di ya cuenta que ha sido quien la ha formado, entonces tiene muy claro dentro de su proyecto de vida cómo va a incluir todo el tema del relacionamiento con el otro, ¿no es cierto? Y lo que quiere hacer. Pues yo pienso que ese es, por lo menos hasta ahí, ¿no es cierto? Ha ejercido, porque todavía pues no se ha casado, no ha tenido hijos, pero digamos que el derecho a elegir, ¿no es cierto? Porque ha podido elegir quién va a ser su pareja. Entonces elegir una pareja es parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Es decir, recibir información basada en la evidencia, información adecuada y cierta, también. Ok. Ah, bueno, también, por ejemplo, elegir cuántos hijos quiere tener, porque ella dice que quiere tener solamente un hijo. El derecho a escoger el número de hijos y cuándo tenerlos, es otro de los derechos. Y en su cartilla, aquí me prestaba una que... En su cartilla que les entregamos hoy, la cual nos gusta mucho, y esperemos que a ustedes también les guste, están algunos de los derechos sexuales y reproductivos listados, con perspectiva de discapacidad, y varios de esos están allí incluidos. ¿Alguien más quiere comentar algún otro derecho que haya visto allí involucrado? ¿Sí? ¿Acá? Déjame le doy la palabra a alguien que no haya hablado, Buenos días. Yo pienso que un derecho fundamental que ella tiene es derecho a la autonomía, porque ella decidió que quiere tener su pareja, que quiere tener su hijo, está convencida de eso, y pues es su anhelo. Entonces, una autonomía porque ella decidió qué es lo que quiere realizar en este aspecto en su vida. ¿Y será que ella... No conocemos a Cecilia, pero ¿será que ella necesita apoyos para cumplir lo que quiere hacer? ¿Sí? ¿Y cómo qué tipo de apoyos? Por ejemplo, ¿qué se nos ocurre? Orientación. Orientación. Entonces, por un lado podría ser como acompañamiento de qué significa embarazarse, cómo se siente, qué va a pasar, qué implica la decisión de tener hijos, y hay diferentes formas de hacer accesible esa información. ¿Sí? En Canadá hay experimentos en los que con jóvenes con discapacidad intelectual y de hecho sin discapacidad también, porque es una estrategia de embarazo adolescente, hacen que tengan un bebé por un tiempo y lo cuiden y no sé qué, para que experimenten qué significa prestar cuidado todo el tiempo a alguien. Por aquí había una, acá y luego... Pongan el micrófono. El apoyo y complemento, el apoyo familiar y social, diría yo, en cuanto a que ella pueda elegir con criterio. O sea, que ella misma, que ahí los criterios se leen más a la mamá, ¿no? Yo diría que más como darle criterio a los hijos para que ellos tomen decisiones acertadas. Sí, veo que la veo sola, ¿no? La mamá solamente, o sea, me parece que hay ausencia de otras instituciones apoyando esa educación integral. Entonces, en general, también es muy cierto lo que ocurre con las personas con discapacidades, que son las familias quienes asumen la mayor parte de las labores de cuidado, educación, inclusión, etcétera. Y los sistemas que en general están diseñados para apoyar que nosotros desarrollemos nuestro proyecto de vida, no están diseñados para personas con discapacidad. Bueno, yo creo que más que apoyos, lo que definitivamente ella y todas y todos los seres humanos necesitamos es que desde entidades estatales, obviamente, se dé las herramientas para ser efectivos nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos. Es decir, no es un apoyo, porque a veces esto suena como a favor y finalmente no. O sea, creo que lo que tenemos que tener todas las personas es la garantía plena de nuestros derechos y las herramientas, obviamente, para ser los efectivos. Uno de los derechos que vi que también, de los cuales estaba haciendo ejercicio Cecilia, era el derecho, no solamente a saber cuántos hijos quería tener, o sea, creo que eso hace parte de los derechos sexuales y reproductivos, sino que también tiene como pensado su tiempo, su espacio. Entonces, es muy importante saber que sí efectivamente tienen ese derecho y que lo hacen pleno. Y ella dice como yo solo quiero uno, dos, mucho. Entonces, también hay como un criterio ahí claramente demostrado. ¿Aquí? No importa. Yo creo que Cecilia va a necesitar mucho apoyo en algún momento para poder ejercer su derecho a la maternidad en una sociedad con muchas barreras actitudinales. Porque es muy probable que el día que llegue al pediatra con su hijo le digan que no la atienden si no la acompaña otra persona porque no va a entender. Que el día que su hijo tenga una enfermedad como puede tener cualquier otro menor con un cierto riesgo le pase algo parecido a la pareja que tú hablabas y que piensen que el niño debe ser entregado en protección si la familia no se acepta. Que el día que vaya a pedir una plaza en el colegio para su hijo pueda ser cuestionada. Y puede ser cuestionado el niño simplemente porque su madre tiene algún tipo de discapacidad y se ve todo en un contexto genético inexistente pero que está en el prejuicio de la sociedad. Entonces yo creo que va a necesitar mucho apoyo organizacional mucho apoyo desde el campo del derecho mucho apoyo estatal para garantizarle el ejercicio del derecho. Y luego quería hacer una acotación un poco en líneas generales que pues a pesar de la inexistencia de cifras sobre el tema de violación o de violencia ejercida es curioso que en muchos casos la sexualidad sobre todo de las mujeres con discapacidad desde el contexto social está siempre ligado a la violencia. Y eso lleva precisamente al abuso contra la persona con discapacidad porque cuando sobre todo cuando una familia tiene una hija con discapacidad sea física o intelectual pero más intelectual cuando le preguntan y cuando crezca qué no es cuando crezca qué va a hacer ella sino cómo la va a defender usted del entorno todos la van a abusar. Entonces la recomendación desde muchos sitios en cuanto la niña se desarrolla es y usted qué medidas va a tomar para esterilizarla abusando del derecho y bueno sin hacer alusión a la corte y sus decisiones ¿no? Pero creo que eso es algo que estigmatiza mucho y que marca contextualmente el tema de la sexualidad. No sólo se niega el placer sino que siempre se piensa que solamente llegará a tenerlo no voluntariamente sino desde un acto de violencia. Yo creo que estoy corta tiempo entonces voy a dejar algunas de las conversaciones muy interesantes para la parte de reflexión. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de derechos sexuales y repos? Ay sí, qué pena que Graciela me pide la palabra hace mil años una así breve no lo entiendo. Mira es que creo que hay un tema que está como en referencia a los apoyos a mí me preocupa mucho que todos entendamos apoyos y no reflexionemos sobre realmente los apoyos hacia la sexualidad me parece un tema muy muy difícil porque cuando hablamos de institucionalización en apoyos ahí se habla de todo eso que hemos dicho casi que llegamos a cometer más abusos en los apoyos que realmente en el ejercicio de la sexualidad entonces me parece que es un tema como que amerita más reflexión hacia allá y además otra cosa que el ejercicio de la sexualidad como el estereotipo que hay tampoco es una obligación imponérselo hay casos muy particulares donde a todo el mundo se le llega a preguntar cuál es su orientación sexual es más en este momento casi que a los niños se les está preguntando cuál es su orientación sexual a mí me parece que eso ya es violento de por sí cierto o sea uno no uno no nace con orientación sexual uno va construyendo su mundo y me imagino que que ese tipo de apoyos si están vistos desde el punto de vista terapéutico nos van a lesionar mucho más porque casi siempre los caminos que se eligen en protección son más de ese tipo que del tipo social entonces los terapeutas están pues como un poquito sesgados en esos ejercicios y a veces hay ejercicios que son más violentos ¿listo? es eso voy a dejar la intervención para más les prometo que habrá más espacio para discusión una de las cosas que es importante resaltar de lo que se decía es que los apoyos cualquier sistema de apoyos que diseñemos tiene que promover la autonomía de la persona y en este momento en que estamos en un momento digamos de cambio y una coyuntura histórica en que nuestros sistemas legales están en contradicción con los estándares internacionales de derechos humanos a veces los apoyos se entienden como una forma de reemplazar la voluntad de las personas entonces eso es un punto importante ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos sexuales? ¿y de qué hablamos cuando hablamos de derechos reproductivos? ¿hay diferencia? ¿cuáles son algunos derechos sexuales? bueno hay una cosa que quiero decir con relación a eso y completando lo que dice Graciela y es que cuando nosotros comenzamos a ver la sexualidad única y exclusivamente desde la genitalidad entonces pasa lo que está diciendo Graciela yo pienso que el tema de los derechos sexuales es lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el relacionamiento del otro y con mi identidad propia ¿no es cierto? o sea la sexualidad es todo la sexualidad es como me visto como me veo como me relaciono con el otro como interactúo y la parte de la reproductividad obviamente pues ya sabemos que es la de incluso incluye voy a hacer una doble palabra ahí pero el tema de la genitalidad ya sería más el tema de la reproducción como poder digamos tener otro ser humano a cargo pero el tema de la sexualidad yo pienso que podríamos ampliarlo un poquitico más al tema del relacionamiento con el otro y dejar la genitalidad de lado y puedo preguntarle a nuestros expertos internacionales a Mónica y a Sebastián que nos digan algunos de esos derechos ¿cuáles son derechos sexuales y cuáles son derechos reproductivos en general? pues en general los derechos reproductivos sí tienen que ver con lo que estabas diciendo tú pero también yo creo que tiene que ver con la autonomía con el ejercicio de la autonomía en esas decisiones que tienen que ver con cuándo reproducirse con quién reproducirse en qué momento hacerlo entonces en general comprenden todos los derechos que tienen que ver con decidir cuándo y cuántos hijos quiero tener y dentro de esos está el derecho a acceder por ejemplo a anticoncepción anticoncepción de emergencia a acceder a educación e información sobre salud sexual y reproductiva a acceder a servicios en condiciones adecuadas a ejercer por ejemplo la maternidad segura también el derecho al aborto ¿y esos son entonces derechos reproductivos y por ejemplo también cuidado prenatal todo lo que dice Mónica de servicios ¿y derechos sexuales? relaciones con otros identidad tiene que ver el derecho al placer entonces todos están relacionados con quién soy yo dentro de mi proyecto de vida también tener una identidad de género propio conocemos algunos casos de niños trans con discapacidad que además esos sí que están bien al margen de las discusiones y quiero mencionar entonces la convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad la CDPD incluye un amplio margen de normas que cubren los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad en diferentes de sus en sus diferentes artículos la convención la ratificó Colombia el 10 de mayo del 2011 y en Colombia los tratados de derechos internacionales de los tratados internacionales de derechos humanos tienen nivel constitucional eso quiere decir que todas las leyes políticas prácticas tienen que adecuarse a sus mandatos y estamos en ese proceso ese proceso de alinearnos con los mandatos de la convención tenemos hoy en día la ley 1618 del 2013 que es una ley estatutaria que pone en cabeza de diferentes entidades del estado responsabilidades específicas con todos los mandatos de la convención tenemos la ley 1616 que aunque todavía no está del todo alineada si reconoce la importancia de la salud mental comunitaria y la participación de las personas con discapacidad psicosocial en las políticas públicas que les afectan entonces primero en los principios de la convención vemos el respeto a la dignidad inherente la autonomía y la libertad de tomar las propias decisiones que es central para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos la diversidad de las personas con discapacidad y la igualdad de género es uno de los principios de la convención el artículo 6 específicamente habla de la situación de mujeres con discapacidad que son el grupo como decía alguien en general con más frecuencia esterilizado sujeto a anticoncepción forzada también abortos forzados o también a quienes se les impide su derecho a ejercer el aborto o la maternidad entonces también hay un reconocimiento completo el artículo 8 pone en cabeza de los estados la obligación de luchar contra los estereotipos sobre las personas con discapacidad es una obligación explícita y como vimos sobre la sexualidad hay muchísimos estereotipos la sexualidad de personas con discapacidad el artículo 9 tiene la accesibilidad es un derecho es un principio y es un derecho autónomo dentro de la convención y esto implica accesibilidad de la información accesibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva accesibilidad de las instituciones que prestan servicios de salud sexual y reproductiva a instituciones educativas también entonces es imposible acceder al derecho a tener educación sexual y reproductiva si la información no es accesible y una de las cosas que nosotros hemos hecho es revisar por ejemplo la información pública de las entidades del gobierno colombiano entonces la fiscalía por ejemplo qué hacer en caso de violencia sexual la defensoría cómo ejercer sus derechos otras instituciones hablan de los derechos sexuales y reproductivos pero ninguna de esas páginas cumple estándares de accesibilidad no hay convenios con intérpretes en lengua de señas no hay materiales en lectura fácil no hay información accesible para las personas con discapacidad no hay accesibilidad comunicacional el artículo 12 la capacidad jurídica reconoce que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica plena en todos los aspectos de su vida la capacidad jurídica es central a la convención porque el mecanismo de interdicción y de sustitución de la capacidad jurídica es lo que se utiliza para determinar el destino de las personas también en relación con su sexualidad entonces una de las principales razones por las que se inician procesos de interdicción en Colombia es el deseo de esterilizar a los hijos o como la motivación de esterilizar a los hijos entonces es muy importante entender el concepto de capacidad jurídica el artículo 16 contiene la protección contra la violencia y el abuso el artículo 22 el derecho a la privacidad y una cosa que es importante es entender que el hecho de que uno sea dependiente para ciertos aspectos por ejemplo que a mí me tengan que dar de comer o que me tengan que vestir o que yo necesite apoyos para ejercer ciertas labores cotidianas no significa que yo no pueda ser independiente ni que tenga derecho a la privacidad y el derecho a la privacidad es una de las cosas que más negados se ven en el caso de personas con discapacidad en cosas en las que nosotros asumimos que todos tenemos intimidad las personas con discapacidad esa línea es muy difusa el artículo 23 es el que explícitamente habla de derechos sexuales y reproductivos habla del respeto al hogar y la familia a casarse a fundar una familia es decir, el número de hijos y una cosa importante que no hay en ninguna otra convención de derechos humanos a mantener la fertilidad ¿por qué? porque la práctica eugenésica de esterilizar masivamente a personas con discapacidad y sistemáticamente ha existido desde hace cientos de años digamos se institucionalizó con los nazis que tenían una política clara de esterilización de personas con discapacidad mental pero ha sido política pública en diferentes momentos de la historia y por ejemplo en 1900 con el auge de la eugenia en California fue se esterilizaron miles de personas en Finlandia más de cientos de miles de personas entonces es interesante que la convención reconoce esa historia y explícitamente dice que las personas tienen derecho a mantener su fertilidad la educación obviamente hace parte del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a una educación inclusiva implica que la información que yo reciba deba ser accesible y el derecho a la salud explícitamente habla de la salud sexual y reproductiva entonces esto es un mandato internacional que tiene nivel constitucional en Colombia y que debe materializarse y este proyecto hace parte de lo que estamos haciendo en coalición con diferentes organizaciones para que eso sea cierto quiero mencionar brevemente el tema de la capacidad jurídica porque es digamos uno de los puntos centrales y acá está Felipe Benavides del Ministerio de Justicia que ha venido trabajando en alianza con nosotros sobre la reforma que se ordena en la ley 16-18 del régimen de capacidad jurídica entonces una de las cosas que quiero decir es que esto ya es una bola de nieve que está dando vuelta el cambio de los regímenes sustitutivos de la voluntad está ocurriendo y está ocurriendo en diferentes países de Latinoamérica perdón es que me estaba mandando un estando que acerque parte del ciclófono ay perdón para la gente en línea listo muchas gracias espero que así sea mejor me lo sí listo gracias Gonzalo la interdicción la interdicción en Colombia está regulada por la ley 1306 del 2009 esta ley clasifica la discapacidad en absoluta y relativa lo cual es muy problemático esta ley nosotros la consideramos problema no nos gusta en ningún aspecto pero es la ley que está en Colombia en este momento y entonces pues tenemos que decir lo que dice y confunde discapacidad cognitiva con discapacidad psicosocial que involucra necesidades muy distintas en el ejercicio de los derechos de las personas además mantiene la interdicción como un mecanismo de protección al entenderlo como un mecanismo de protección significa que cualquier persona puede iniciarla respecto de cualquier otra ¿sí? es un poco claro porque la ley dice que es un deber iniciarla para cónyuges padres una que no les gusta ni cinco directores de clínicas psiquiátricas respecto de los pacientes que están en sus clínicas que como mínimo es un conflicto de interés como mínimo también ministerio público y defensoría dice la ley que es el deber iniciarlo la ley crea una interdicción chiquita que se llama la inhabilitación que sustrae la capacidad de ejercicio para ciertos negocios jurídicos y los efectos de la interdicción que es una de las cosas que nosotros vemos que las familias piden la interdicción sin conocer los efectos en su totalidad es por un lado es incapacidad absoluta para realizar cualquier transacción que sea reconocida por el Estado es decir casarse votar tomar decisiones financieras decidir dónde vivir rechazar ser esterilizado entonces en Colombia el consentimiento informado para intervenciones de salud lo firma el guarda y el médico no tiene una obligación en cabeza suya de explicarle a la persona que está bajo interdicción en qué consiste el procedimiento al cual va a ser sometido ni entenderle ni explicarle las consecuencias que esto tiene la interdicción es importante decirlo no es un requisito legal para nada pero como ocurre hoy en día lo que vemos más frecuentemente es los fondos de pensiones diciéndole a las familias que necesitan la interdicción para la pensión de supervivencia porque una de las preguntas más como ardientes para las familias es qué va a pasar cuando yo me muera antes no había ni siquiera expectativa de vida para las personas con discapacidad entonces no pasaba que los hijos sobrevivieran a sus padres pero hoy en día sí y entonces esa pregunta de qué va a pasar cuando yo me muera es constante para las familias y yo quisiera hacer un interrogante que me acabo de bueno no le he tenido desde hace mucho mucho tiempo desde que también tocamos el tema de interdicción en mi casa que fue bastante espantoso porque empezando que los términos empezando simplemente por la terminología que es horrible o sea guardador como como o sea guárdelo en un cajón y le entregó las llaves es el colmo es terrible es una excelente metáfora bueno lo que pasa es que se o bueno se cree que si uno no hace la interdicción se van a perder todos los procedimientos jurídicos que se tienen contra de las EPS y bueno todo el tema pero eso no es cierto de nuevo la interdicción no es un requisito legal para nada lo que vemos con mucha frecuencia es instituciones que solicitan la interdicción como si lo fuera entonces una de las cosas que hay que tener en cuenta es en qué momento se lo están pidiendo hemos visto colegios que piden la interdicción para matricular al niño el siguiente año hemos visto municipios que para dar subsidios exigen la interdicción fondos de pensiones pero y es importante también entender quién ha sido considerado incapaz jurídicamente la incapacidad no es algo que esté en razón del diagnóstico de alguien la incapacidad es una creación del derecho y ha existido en diferentes momentos de la historia quienes han sido incapaces en la historia jurídicamente las mujeres los no propietarios entonces solo eran capaces legalmente hombres con propiedad los esclavos las personas analfabetas indígenas todos esos grupos sociales han sido incapaces jurídicamente en algún momento de la historia hoy en día solo las personas con discapacidad quedan como un grupo social que el Estado puede incapacitar entonces la pregunta es un poco y qué vamos a hacer con eso perdóname mi pregunta es auxilio no porque sigue sigue existiendo y la verdad para mí es bastante es decir yo fui una de las personas que peleó bastante con mi mamá por eso porque no creo necesitar de la interdicción entonces mi mamá me explica que que la interdicción es algo que se coloca pues es ese gran procedimiento jurídico y absurdo bastante absurdo que en caso de no llegar a hacerse va va a dar pie para para que se puedan desmontar las tutelas y bueno en fin eso no es cierto y entonces qué hago auxilio primero no damos consejo jurídico en una presentación porque sería irresponsable de nuestra parte sin conocer todos los detalles de un caso específico pero lo que es importante saber es que hay personas que quieren proteger el patrimonio hay diferentes esquemas para proteger el patrimonio hay personas que tienen otras razones para iniciar la interdicción la interdicción se nos ha vendido con una camisa de una sola talla que tiene efectos vitalicios y en todos los aspectos de la vida de una persona que no considera los diferentes procesos de desarrollo humano de las personas es diferente los apoyos que yo necesito para tomar una decisión en salud a los que yo necesito para tomar una decisión de dónde vivir a los que yo necesito para saber con quién tengo relaciones sexuales son distintos los apoyos y son distintos los procesos de desarrollo humano la interdicción es una camisa de una sola talla para todas esas cosas y tiene unos efectos muy drásticos porque la persona no puede oponerse a las decisiones de su guarda tampoco entonces en ese caso que tú peleas pues esa pelea no tiene ningún efecto jurídico porque si el guarda tomó la decisión el guarda tomó la decisión y es la persona autorizada entonces lo que la convención nos dice con el artículo 12 es que tenemos que irnos de un modelo sustitutivo de la voluntad a un modelo de toma de decisiones con apoyo y ese modelo de toma de decisiones con apoyo ningún país lo tiene del todo resuelto aún pero hay procesos ya iniciados en Perú en Argentina en Canadá en Nueva Zelanda en India en Estados Unidos en algunos estados en Suecia en España entonces ya existe hoy en día una discusión en México de hecho en el Distrito Federal acabó de presentarse a la Asamblea a un proyecto para reconocer la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad entonces es un proceso que está ocurriendo al tiempo en diferentes países y que aquí también el proceso que se ha iniciado con instituciones del gobierno como el Ministerio de Justicia con organizaciones de la sociedad civil ha sido reconocido internacionalmente también entonces es un proceso que requiere la participación amplia de la sociedad para que identifiquemos un sistema que nos funcione bien ¿qué pasa en Colombia? las esterilizaciones están reguladas por la ley 1412 del 2010 que el artículo 7 dice se prohíbe la esterilización a menores de edad no más no califica el artículo y ese fue como lo que discutió la Corte Constitucional este año que causó revuelo en algunos medios de comunicación y la Corte abre el espacio para que sí pueda haber esterilizaciones de menores de edad aunque no cambie el lenguaje del artículo deben hacerse ajustes razonables para los servicios médicos claramente la Corte digamos la esterilización de menores no es algo que empezó a ocurrir este año en Colombia lleva ocurriendo mucho tiempo lo que pasa es que desde el 2010 en principio estaba prohibida entonces dejó de hacerse o en teoría pero con esta nueva decisión de este año vuelve a abrirse la puerta para la esterilización de menores de edad ¿qué dice la Corte? la Corte ha establecido unos estándares para la esterilización de personas con discapacidad que tiene que haber interdicción judicial pero no basta con la declaración de interdicción tiene que haber una orden judicial explícita diciendo que si se autoriza la esterilización que es un estándar más alto pero aún es violatorio de la convención ¿qué ocurre hoy en día? en los procesos de interdicción aún si son iniciados para esterilizar a la persona que es declarada interdicta la solicitud que hace el juez a medicina legal es que determine si la persona puede manejar su patrimonio entonces ni siquiera está relacionado con las habilidades que se le atribuyen a una persona sobre su sexualidad el dictamen que emite medicina legal en los procesos de interdicción está relacionado con el patrimonio y sobre ese dictamen el juez emite la autorización de esterilización ¿sí? entonces esa situación no es muy alentadora pero hay acciones en contra de ello en relación con el derecho al aborto las mujeres con discapacidad tienen derecho a ejercer su autonomía en el proceso de acceder al derecho al aborto legal en Colombia y deben accederlo en igualdad de condiciones que el resto de las mujeres pero el proceso de cómo accederlo debe hacerse accesible lo que vemos en muchos casos y de hecho en alguno de los casos validados por la corte constitucional es que la madre es quien solicita el aborto y no la mujer entonces las organizaciones prestadoras de servicios deben hacer accesible la información sobre el procedimiento de aborto para que sea la mujer con discapacidad quien decida si quiere o no hacerlo ¿sí? en muchos casos es una cuestión de que la familia los llevan y les dice qué procedimiento van a seguir no les cuentan que van a ser estilizados o que van a hacerles un aborto y la persona ni se enteró qué pasó con su cuerpo entonces es muy importante que haya igualdad de condiciones en el derecho al aborto bien en relación con la educación sexual tiene que entenderse como una parte integral de la educación inclusiva ¿sí? entonces no podemos hablar de educación integral sin hablar de educación sexual y reproductiva para las personas con discapacidad solo algunos datos de algunos estudios que existen en otras partes adolescentes con discapacidad más vulnerables y más riesgo de ser abusados sexualmente por una parte porque o hay institucionalización generalizada o hay prácticas de sobreprotección por parte de las familias también por falta de información hay mayores índices de infecciones de transmisión sexual y hay mayor impacto de VIH SIDA en población con discapacidad según algunos estudios y esta es la información que nosotros obtuvimos que les estaba contando antes a través de derechos de petición el ICBF reportó 76 casos de violencia sexual entre el 2008 y el 2011 71% mujeres el Consejo Superior de la Judicatura 78 casos sin género entre 2000 y 2011 entonces ya empiezan a ver la diferencia de cifras la Defensoría 320 casos solo en 2011 79% mujeres 24% agresores conocidos y la edad de 0 a 9 años las más frecuentes la Secretaría de Salud 372 casos entre 2007 y 2012 pero en algunos casos no clasifican la discapacidad no la registran de manera formal entonces es muy difícil decir algo sobre estas cifras ¿sí? lo que les había dicho era que las mujeres en estudios en donde si hay cifras digamos estudios más extensos las mujeres con discapacidad cognitiva son entre 4 y 10 veces más vulnerables a la violencia sexual y los agresores en el 95% pertenecen al círculo de cuidado y las barreras de acceso a la interacción en el sistema de justicia penal interpretación entonces por ejemplo cosas que encontramos nosotros es que la fiscalía el convenio con intérpretes de señas se demora dos semanas entonces no se puede hacer examen sexológico y es muy probable que se pierdan pruebas porque no hay interpretación ni servicios accesibles los procedimientos no hay interacción cuando hay interdicción entonces la interacción es con el guarda hay desconocimiento de los asuntos relacionados con la sexualidad de las personas con discapacidad y el tema de conflicto armado claramente tiene un impacto sobre los índices de violencia sexual en un país en el que la violencia sexual se utiliza como arma de guerra entonces no eso no eso era como todo lo que quería compartir con ustedes y abriremos la discusión más tarde entonces ahora quiero invitar a Juan Sebastián Jaime para que presente específicamente los resultados de la investigación en este proyecto ¿tienes presentación? bueno tal como bueno mi nombre es Juan Sebastián y soy asesor jurídico en país trabajo con Andrea hice parte del proyecto desde 2013 y vengo a presentar o voy a presentar muy brevemente porque estamos bien cortos de tiempo más o menos cómo fue la estructura del proyecto y según las actividades cuáles fueron algunos de los resultados más interesantes o más relevantes en relación con el objetivo del proyecto este proyecto fue financiado por Open Society International por dos de sus programas el programa de discapacidad de derechos de personas con discapacidad y también fue cofinanciado por el programa de mujeres para la mujer y pues como ya presentó Andrea la idea de plantear el proyecto de esta manera buscaba aprovechar las diferentes fortalezas que podía tener cada una de las diferentes organizaciones y por eso consideramos que era de primera importancia que hicieran parte organizaciones asociativas de personas con discapacidad profamilia por ser la organización digamos que o el mayor prestador de servicios en salud sexual y reproductiva en el país pues país digamos como la parte legal o como el brazo legal del proyecto y también a brújula para que hiciera asesoría en comunicación estratégica una de los este informe este es el producto vamos a entregarlo al final digamos a la salida cuando salgan lo pueden lo pueden pedir y tiene digamos resumido la mayoría de lo que es el proyecto sobre la parte de preguntas no se había olvidado decir pasamos unos papeles por si tienen preguntas para cualquiera de los ponentes o de las ponentes que vienen más adelante y las pondremos a discusión pues para responderlas para debatir un poco al final del evento algunas las cuatro fases del proyecto son diagnóstico se me olvidan los nombres son la fase de diagnóstico desarrollo curricular sensibilización y defensa de derechos y formación de habilidades y capacidad instalada y la parte de diagnóstico tuvo algunas actividades que estaban centradas en la recopilación de información sobre derechos sexuales y derechos reproductivos de mujeres con discapacidad con esta relación que acaba de hacer Andrea que es muy importante con la figura de la interdicción porque sin duda encontramos pues incluso antes del proyecto ya por el trabajo que hace ese país en representación legal habíamos encontrado que tienen que el reconocimiento de la capacidad legal tenía una relación directa con por supuesto el reconocimiento de la autonomía y por ende también con el con la autonomía frente y el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos entonces como parte de esta fase de diagnóstico se hicieron principalmente unos grupos focales también enviamos unos derechos de petición de los que hablaré más adelante y también se analizó información de la encuesta nacional de demografía y salud de profamilia las realizadas en los años 2005 y 2010 únicamente esas porque son las únicas que contenían datos preguntas sobre discapacidad a partir de ese proyecto también se hace una revisión de la encuesta que para 2015 tendrá digamos o esperamos que refleje un poco más de información sobre sobre personas con discapacidad también hicimos entrevistas a actores relevantes entonces tenemos información de defensores de familia procuradoras de familia jueces y juezas de familia sobre el funcionamiento del proceso de interdicción y la relación con los derechos sexuales y derechos reproductivos de mujeres con discapacidad más adelante en la parte de desarrollo curricular y de formación de habilidades se diseñaron unos talleres por parte especialmente de profamilia de multiplicadores de formación a multiplicadores con discapacidad intelectual y psicosocial y pues el programa de multiplicadores es un programa que ya existe en profamilia hace un buen tiempo y que en este caso lo que se hizo fue buscar adaptar el programa para que pudieran participar personas con discapacidad intelectual y psicosocial de eso esperamos más adelante que Darly de profamilia que fue una de las personas como más involucradas en esta parte del proyecto que tenga un diálogo con algunas de las personas que participaron en los talleres de multiplicadores y también se hicieron unos talleres con con el mismo objetivo público objetivo que eran de las entrevistas o sea hicimos talleres con jueces en que invitamos a jueces defensores y procuradores de familia con el fin de discutir precisamente esta tensión que existe entre el reconocimiento pleno de la capacidad legal que pretende la convención contra el marco jurídico actual y el impacto que esto tiene en el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de mujeres con discapacidad sobre los grupos focales les repito no entraré en gran detalle sobre el contenido del informe porque esperamos que lo puedan leer el público fueron mujeres adultas con discapacidad intelectual mujeres menores de edad con discapacidad intelectual mujeres adultas con discapacidad psicosocial y también niñas adolescentes con discapacidad psicosocial esos fueron los dos primeros grupos luego el grupo tres es familiares o cuidadores de mujeres con discapacidad intelectual y familiares cuidadores de mujeres con discapacidad psicosocial el grupo 4, instituciones de salud y educación para personas con discapacidad intelectual e instituciones de salud y educación para personas con discapacidad psicosocial fueron los grupos a partir del cual se realizaron los grupos focales algunos de los resultados interesantes de los grupos focales fue identificar o poder identificar parte también de lo que expuso Andrea al principio y es como todavía sobrevienen los estereotipos sobre el ejercicio de la sexualidad en personas con discapacidad y en ese sentido como se usa por ejemplo el tema de la interdicción y como es casi siempre una decisión que no se toma o casi nunca se le informa a la persona con discapacidad y en la parte del marco legal y en las entrevistas con jueces de lo que hablaré un poco más adelante pues queda claro que la manera en la que funciona el proceso tampoco permite que la persona con discapacidad tenga conocimiento alguno sobre el proceso ni haya ajustes durante el proceso de interdicción para que la persona entienda que es lo que está ocurriendo y también está gran, uno de los otros problemas que identificamos que además también se incluyeron en las conclusiones es a pesar de que existe una prohibición expresa de que no puede existir educación segregada sino que las personas con discapacidad tienen que hacer parte del sistema de salud que debe haber educación inclusiva a pesar de eso todavía existen instituciones que digamos gracias a esta prohibición legal no pueden certificarse como instituciones de educación pero tampoco son instituciones de salud en las que permanecen en estas instituciones permanecen personas con discapacidad sin que tengan digamos un reconocimiento formal por los procesos que allí ocurren y por lo tanto digamos no hay un control ni de educación ni del sector de educación ni del sector de salud sobre lo que ocurre en esas instituciones y bueno también por la representación de casos que hacemos pues hemos encontrado que en esas instituciones por esa falta de control no solamente es como un tiempo perdido sino que además hay violaciones a derechos humanos en estos lugares en los grupos focales también salió a la luz algo que mencionó Andrea anteriormente y es ver la interdicción y ver también los procesos de esterilización como una forma de protección a mujeres con discapacidad y es un argumento recurrente también en la sistematización de los derechos de petición que enviamos a diferentes instituciones por otro lado algunas de las dificultades que reportaron las organizaciones asociativas en la convocatoria para estos grupos focales estuvo por ejemplo familiares y madres que dijeron este tema no se ha tratado en casa y no queremos que se trate en este momento de manera que no queremos asistir y fue una respuesta recurrente a varias de las invitaciones que hubo durante el proyecto no solamente a los grupos focales sino también en algunos casos a los talleres pasando como digo voy a ser como muy superficial porque estamos como sobre el tiempo pero hablando sobre los derechos de petición enviamos 43 derechos de petición recibimos respuesta más o menos de un poco más de la mitad a las instituciones las instituciones a las que les enviamos los derechos de petición estaban relacionadas digamos fueron escogidas porque estaban relacionadas con la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva o que también tenían que ver con el ejercicio autónomo de derechos y también en relación con procesos de interdicción entonces por ejemplo con la Procuraduría General de la Nación ya que tiene procuradores de familia que inician procesos de interdicción el ICBF y varias de las comisarías de familia comisarías y defensorías de familia así como el Ministerio de Salud y también derechos de petición al sistema distrital digamos que también como ya lo mencioné Andrea una de las grandes conclusiones acá es que no hay suficientes datos o no hay datos concluyentes sobre este fenómeno de hecho el Ministerio de Salud fue muy enfático al afirmar que las IPS no tenían la obligación de reportar procedimientos de esterilización quirúrgica al sistema de información de manera que a pesar de que enviaron algunas cifras es claro que lo más probable es que haya un subregistro de estas cifras y además estas cifras se empezaron a recoger a partir de 2009 de manera que para el momento en que se enviaron los derechos de petición y para el momento en que recibimos las respuestas solamente había información completa de los años 2009, 2010 y 2011 y sobre estos procedimientos de esterilización quirúrgica impactan o tienen un impacto mucho mayor en mujeres que en hombres fueron, las mujeres fueron esterilizadas de manera definitiva casi cuatro veces más que los hombres y fue digamos una una tendencia en estos tres años de los que tenemos cifras una de las cosas que nos parecen o que resaltamos también dentro de la sistematización de los derechos de petición es que muy pocas de las esterilizaciones quirúrgicas a mujeres con discapacidad fueron realizadas en la cesárea yo no conozco mucho de procedimientos médicos pero lo que la información que arrojan es esterilización quirúrgica como procedimiento único y también esterilización quirúrgica como procedimiento añadido al nacimiento de un hijo y esto es curioso porque una de las grandes preocupaciones de personas con discapacidad familiares e instituciones es precisamente como el cuidado de los hijos con discapacidad y no pensaría que de los hijos de las personas con discapacidad perdón y eso llevaría a pensar que las esterilizaciones en nacimientos digamos después de los nacimientos serían mayores pero sin embargo son muy pocas son durante todos los años es menos del 10% incluso un poco menos del 5% con respecto a los procedimientos de esterilización como tal como les digo hay otra información muy interesante muy valiosa de nuevo el ICBF y la Procuraduría por ejemplo siguen impulsando la interdicción como una forma de proteger derechos incluso aunque no fue como parte de una respuesta a los derechos de petición sino como parte del trabajo que hacemos también como parte del proyecto de representación a personas con discapacidad hemos recibido como este formato de demanda o de o de memorial para iniciar los procesos de interdicción que presenta la Procuraduría y la Procuraduría digamos que demuestra muy poco conocimiento de la convención porque alega o digamos fundamenta la solicitud de interdicción en el artículo 12 de la convención que es el artículo que de manera categórica inicia diciendo las personas con discapacidad tienen el derecho al reconocimiento pleno de su capacidad legal en igualdad de condiciones y si a uno le dicen digamos si uno empieza leyendo un artículo de esos pues es absolutamente incoherente usarlo en una solicitud de interdicción que lo que busca es precisamente sustraer la capacidad legal de las personas con discapacidad entonces ahí hay una información pues bien interesante que vale la pena que lean cuando ahorita cuando tengan el el informe entonces por eso no seguiré hablando de ese tema otro lugar de donde de donde se sacó información útil fue precisamente de lo que mencioné anteriormente sobre el análisis que hizo por familia de la información que arrojó la encuesta nacional de demografía y salud en los años 2005 y 2010 y voy a rescatar apenas digamos unas esto en el informe digamos es una gran parte una parte gruesa del informe pero solamente voy a rescatar algunos datos y es los siguientes en la población con discapacidad intelectual la encuesta registra que hay más hombres con discapacidad intelectual que mujeres con discapacidad intelectual y con respecto a los grupos de edad donde hay mayor frecuencia de personas con discapacidad digamos que hay una diferencia con respecto a la discapacidad identificada lo que pues era una intuición pero además también digamos tenerlo de en una en un instrumento tan riguroso pues nos confirma que debe haber políticas diferenciadas digamos no solamente con respecto a la población con discapacidad sino que el ejercicio de los derechos también tiene un impacto diferente según qué tipo de discapacidad tenga una persona por ejemplo las personas con discapacidad intelectual el grupo poblacional donde hay mayor frecuencia de personas con discapacidad intelectual son alrededor de los 25 años entonces son la población digamos las personas con discapacidad que son como más jóvenes en cuanto a frecuencia luego siguen las personas con discapacidad psicosocial que están cercanas al grupo o hay una mayor cantidad de personas con discapacidad psicosocial en el grupo alrededor de los 40 años y finalmente con respecto a las demás digamos hacemos esta diferenciación de estas dos discapacidades porque ese fue el enfoque del proyecto pero la población con otro tipo de discapacidad tuvo mayor frecuencia por encima de los 54 años con respecto a la afiliación al sistema de salud lo que dice la encuesta es que en general las personas con discapacidad tienen el mismo acceso al sistema que las demás con respecto a la afiliación únicamente a la parte de afiliación eso quiero ser muy claro y entonces las personas con discapacidad tanto psicosocial como intelectual están afiliadas casi en la misma proporción que personas sin discapacidad que es alrededor de un 90% y con respecto al entorno familiar y con esto cierro esta parte es esto también es bien interesante porque también puede ofrecer alguna base para tomar decisiones diferenciadas con respecto a personas con discapacidad intelectual y psicosocial y es que por lo general el entorno esta parte es sobre la composición del entorno familiar de las personas con discapacidad entonces dice que en personas con discapacidad intelectual y psicosocial por lo general su entorno familiar digamos es que viven con su mamá por lo general con su madre y ahí usualmente el padre no vive con la persona con discapacidad o digamos no se conoce de su paradero y esto es algo que se repite tanto en personas con discapacidad intelectual y psicosocial mientras que en personas con otras discapacidades como discapacidad física o sensorial por ejemplo la mayor frecuencia de la composición del entorno familiar es que son personas que viven por su cuenta sin sus papás y que por lo general tienen hijos y bueno eso es más o menos lo que lo que quería rescatar de ese instrumento que tiene información como les repito muy importante muy interesante y ocupa una parte bien gruesa del informe para que lo revisen con más detenimiento cuando lo tengan sobre las entrevistas a jueces defensores y procuradores de familia algunas de las una de las cosas interesantes que ya había mencionado anteriormente es sobre la forma en la que funciona el proceso de interdicción entonces por ejemplo jueces los jueces de familia por lo general decretan o solicitan la prueba de psiquiatría forense de medicina legal un examen de psiquiatría forense de medicina legal y adicionalmente algunos testimonios el objetivo de estos testimonios dicho digamos en estas entrevistas el objetivo de esos testimonios es saber con quien vive la persona con discapacidad o quien es la persona en la que más confía pero nunca durante el proceso se practican pruebas que estén encaminadas a como la persona toma decisiones por ejemplo o cual es su proyecto de vida esos testimonios únicamente están encaminados a saber como la persona con quien vive para saber a quien designar como guarda y por otra parte uno de los jueces de familia si dijo expresamente y es el único juez que conozco que afirmó que el si llama a testimonio a la persona para preguntarle como si está de acuerdo con el proceso o no sin embargo pues tampoco hay implementación de ajustes razonables es decir no hay accesibilidad en ninguna parte del proceso y lo que afirma el juez es que si él considera razonable llama a la persona a testimonio es decir no lo hace siempre y también para digamos para justificar esa decisión también también se ampara en el artículo 12 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad lo que también es extraño porque nunca el artículo 12 contiene a partes que afirmen que la participación de la persona con discapacidad en un proceso judicial dependa de que un funcionario lo considere razonable sino que siempre digamos debe poder participar de los procesos de justicia en igualdad de condiciones con las demás personas y que con ese fin se deben implementar ajustes razonables para lograr la accesibilidad otros de las bueno los defensores de familia en general dijeron que la interdicción es para proteger y muchos están de acuerdo para proteger a la persona con discapacidad y muchos están de acuerdo con con el tema de esterilización siempre con con esta idea como de la graduación de la discapacidad y con esa forma de la discapacidad desde un modelo médico entonces es como claro pero es que y casi siempre hablaban de diagnósticos entonces decían es que por ejemplo personas con síndrome de Down o personas como cognitivas leves si pueden tomar ese tipo de decisiones hasta cierto punto sin embargo personas y así así se refieren personas profundas entre comillas digamos para para esas personas si no hay solución y para eso digamos la interdicción o la sustracción de la capacidad legal si es una opción y pues de paso la esterilización para que no las violen eso es como en pocas palabras como el el resumen del argumento de defensores de familia en general y las procuradoras de familia que entrevistamos las tres mujeres las tres son mujeres casi todas coincidieron en que pues ellas tienen un papel como muy de trámite dentro del proceso de interdicción que es como iniciar el proceso de interdicción cuando la persona no puede costear a un abogado que lo haga y en ese sentido digamos que lo único que hacen es hacer la presentación y bueno los defensores de familia también dijeron que solamente se restringían a eso pero digamos las procuradoras tuvieron un énfasis más fuerte en que simplemente son como un funcionario como de trámite para iniciar la interdicción y no revisan lo que ocurre durante el proceso las defensores de familia cuando les les interrogamos sobre la posibilidad que tenían de usar a su equipo de trabajo porque tiene un equipo de trabajo con profesionales en trabajo social y psicología cuando les preguntamos o les cuestionamos sobre por qué no usaban a su equipo de trabajo para tener un poco más de conocimiento sobre cómo la persona toma decisiones para aportar esa información al proceso de interdicción casi todos los defensores de familia dijeron que no se habían cuestionado esa posibilidad o que era muy complicado en todo caso hacer ese examen previo para aportarlo al proceso judicial y tanto jueces como defensores como procuradores estuvieron de acuerdo en que no se cumple la obligación de la ley 306 sobre la revisión periódica de los procesos de interdicción porque la ley 306 dice periódicamente el juez de familia debe revisar si la persona que ha sido declarada interdicta se ha rehabilitado que es el lenguaje que usa la ley precisamente la ley 306 de manera que es muy difícil y ninguno de estos funcionarios vio casos de lo que la ley 306 llama la rehabilitación del interdicto y algo que surgió también en los talleres que hicimos con defensores y jueces de familia y procuradores es precisamente como que a pesar de que este proceso es un proceso de jurisdicción voluntaria o sea es un proceso que uno puede como volver a repetir hay una sentencia al final pero uno puede como volver a iniciarlo o solicitar que lo revisen a pesar de que el proceso se hizo de esa manera para que existieran estas posibilidades esto nunca ocurre o sea el proceso la sentencia nunca se revisa el proceso casi nunca se revisa y rara vez hay solicitudes de revisión de estos procesos y casi todo estaba casi todas las respuestas o los comentarios relacionados con esta parte claro tenían un sesgo muy médico y es pero pues como así rehabilitación si la persona sigue teniendo como un diagnóstico es decir si la persona sigue si se le siguen practicando dictámenes de psiquiatría forense pues el resultado va a seguir siendo el mismo pues claro porque digamos si yo por ejemplo tengo un diagnóstico de hipoacusia lo más probable es que a lo largo del tiempo yo siga teniendo diagnósticos de hipoacusia por el resto de mi vida pero eso no quiere decir nada como sobre qué es lo que ha pasado con mi vida en los últimos o en los siguientes 20 años entonces ver la rehabilitación desde un punto de vista médico y no desde un punto de vista social lo que hace es que genera una nueva barrera para la revisión de estos procesos de interdicción estos talleres de los que les estaba hablando se realizaron con María Graciela Iglesias que es una jueza era perdón fue jueza de familia en Argentina y también fue digamos tuvo un cargo similar a lo que es como defensora de familia acá y hoy en día la secretaria ejecutiva o la presidenta ejecutiva perdón del órgano revisor de la ley de salud mental en Argentina y ella pues además de todo esto es abogada y es doctora en derecho y ha trabajado tiene una trayectoria muy reconocida en trabajo especialmente con personas con discapacidad psicosocial la figura de María Graciela era bien importante para realizar talleres con jueces defensores y procuradores porque ella podía identificar digamos ella podía generar generar un diálogo entre pares porque tuvo las mismas funciones o los mismos cargos que tuvieron las personas que estaban invitadas al taller y adicionalmente fue una de las pioneras precisamente en generar este cambio y lo hizo por su cuenta en Argentina existe la posibilidad de declarar constitucional una norma por parte de cualquier juez es lo que en derecho llamamos el control difuso de constitucionalidad es decir no es como acá en Colombia que solamente la corte constitucional salvo algunos casos de excepción de constitucionalidad solamente la corte puede decidir si una norma es constitucional o no allá cualquier juez digamos puede tomar esa decisión y ella tomó la decisión de declarar inconstitucionales varias de las normas relacionadas con la interdicción y lo hizo por su propia cuenta y empezó a dictar sentencias basadas o con base en los parámetros o en el estándar de la convención en el estándar de capacidad legal entonces era una persona que tenía contacto con el ejecutivo tenía contacto con la academia y tenía contacto con el ejercicio judicial de manera que por eso tomamos la decisión de invitarla a ella a los talleres y gracias a estos talleres digamos surgieron estos cuestionamientos también hacia jueces y defensores de familia sobre cuál era su rol en los procesos de interdicción y la idea era lograr como plantar esta semilla crítica sobre si el rol que estaban cumpliendo realmente respetaba los derechos humanos de las personas con discapacidad bueno ya terminando con esa actividad la parte de multiplicadores que ya digamos la mencioné voy a dejar a Darly que la que la que la explique más adelante y finalmente ya como les digo ya para terminar esa parte de conclusiones y Andrea no se me acercó para que terminara sino para decirme que al final de mi intervención íbamos a salir al refrigerio esa pequeña modificación en el programa entonces ya digamos para concluir mi presentación si alguien tiene preguntas Andrea tiene papeles para realizar las preguntas y ya para terminar entonces voy a mencionar algunas de las conclusiones que considero más relevantes presentar en este contexto entonces sobre el marco legal las leyes aún contemplan la figura de interdicción basada en concepciones de la discapacidad concepciones asistencialistas o médicas de la discapacidad y todavía se considera un mecanismo de protección a personas con discapacidad otra de las conclusiones principales que lo hemos dicho a lo largo del día es hay una ausencia de cifras y esto también lo reportamos ante el comité de la CEDAW hay una ausencia de cifras tremenda frente a la discapacidad y no solamente con respecto digamos claramente sobre este tema mucho más sobre este tema pero eso también afecta como otras esferas de la vida de las personas con discapacidad por ejemplo el formato de empleabilidad del Ministerio del Trabajo que esto es un evento al que fui ayer no incluye ningún tipo de diferenciación por población de manera que ese formato solamente tiene edad y sexo entonces no se puede saber si las personas que han querido conseguir trabajo por medio del Estado bien sea a través de la Comisión de Servicio Civil o por bolsas de empleo de los entes territoriales son personas con discapacidad o son personas gays o lesbianas o trans o digamos en general no tienen ningún tipo de marcador entonces hay una ausencia de cifras en general para personas con discapacidad y ese es otro de las conclusiones y es que hay un análisis muy poco interseccional sobre las personas con discapacidad se considera muy poco como lo mencionaba Andrea por ejemplo personas trans con discapacidad o cuando hay personas con discapacidad intelectual o psicosocial es digamos si ya es difícil que reconozcan que sean reconocidas como personas sexuadas pues mucho menos como personas que pueden ser lesbianas o gays o bisexuales etcétera digamos no hay un reconocimiento de orientaciones sexuales diversas y tampoco digamos es posible con las cifras actuales hacer cruces de personas con discapacidad afrodescendientes o personas con discapacidad indígenas o digamos en general la información es muy precaria y no permita hacer estos cruces que facilitarían también la toma de decisiones frente a políticas públicas las personas con discapacidad intelectual y psicosocial y sus familias por lo general enfrentan barreras que dificultan el acceso a servicios en salud sexual y reproductiva pero también en general su participación en igualdad de condiciones pues en la sociedad algo que también mencionaba anteriormente el hecho de que todavía existan estas instituciones segregadas que no son ni de educación ni de salud abre un limbo en el que permite que estas instituciones no sean vigiladas y por lo tanto como no son instituciones de educación no deben cumplir con las obligaciones en educación sexual y reproductiva que perdón sobre salud sexual y reproductiva que si tienen los colegios regulares esto es una nueva barrera para el acceso a la información y pues como tampoco son instituciones de salud no tienen autorización para adelantar para hacer asesoría médica ni mucho menos entonces es como un limbo muy extraño en el que todavía están algunas personas con discapacidad y la información la poca información que existe en esta materia es muy poco accesible casi digamos también fue uno de los esfuerzos de crear esta cartilla para que fuera de fácil lectura y en braille y también está el video en lengua de señas colombiana que pueden visitar con este código QR que está en la parte trasera posterior del informe pueden escanear este código y pueden ver el video en lengua de señas el video que explica la cartilla y bueno todo esto casi se me olvida uno de los productos más importantes del proyecto también hizo que el proyecto produjera un manual para prestadores de servicios de salud sexual y reproductiva para que estos servicios fueran accesibles el manual estará publicado pronto en las páginas web tanto de Profamilia como de las organizaciones que participamos de este proyecto y pues continuando con eso pues la práctica la práctica médica y los contenidos legislativos desconocen los avances que han existido recientemente sobre el marco legal de derechos humanos de personas con discapacidad y para concluir pues que de lo que en general de lo que podemos ver durante todo el proyecto es que hay un impacto diferenciado mucho mayor sobre mujeres con discapacidad frente al acceso a los servicios y sobre violaciones a sus derechos en sexuales y derechos reproductivos y creo que lo voy a dejar ahí porque pues generar las conclusiones completas y las recomendaciones también las pueden leer en el informe entonces les invito a que tomemos un refrigerio de 15 minutos 10 10 de 10 minutos y volvamos a ingresar para continuar con la siguiente parte de este evento a la vuelta vamos a clasificar las preguntas y en el principio responderemos gracias hoy es esta en el momento Gracias.